Música 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 Avance, avance, por favor, avance, avance Esta parte está vacía Avance, 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 señora, por favor Deje libre la salida Avance, avance A ver, avanzamos A ver, avanzamos Estoy en compañía de unos hermanos Mi hermana y mi hermano Y es por eso que estamos acá depositando nuestra carta en el pozo de Santa Rosa Tengo ese orgullo por este año Pido a mi Dios, casualmente el día de ayer He cumplido mis 70 años Estoy pidiendo que Dios me dé vida y salud unos 20 años más Y sabiendo que nuestros santos y nuestro Dios es el principal motivo de todo Y para que en este día rendir homenaje a Santa Rosa de Lima Que es nuestra patrona Y pedir salud y bienestar para todos Ya sea en general Música Música